¿Qué andarán mis versos por esa calle del arenal? Donde empieza el pueblo y hubo un rosal que se marchitó deshojado al viento Donde se quedó la luna, la piel del primer amor, la puerta si llaves a la ilusión Tu perfume en mí, en el despertar, la felicidad Estrella morena, la cruza el sur de este corazón Se me ha vuelto luz su recordación, lejos del ayer y en otras riberas Santa Rita, flor, ¿dónde irá mi sombra trepándose? Por el muro azul de algún chámame a buscar el cielo de tu mirar Que quedó allá lejos, el cielo, brillando en su inmensidad El cielo, que yo nunca pude darte la brisa Deshoja mi soledad sin perfume ya Moriré sin voz como aquel rosa Pintará el lucero con tus recuerdos un ventanal Para ver la noche en el naranjal, con su blanco azar, sonrojarse a besos Y me quedaré, mirando a lo lejos en el andén A esperar el tren, a soñar con vos, sin decir adiós A esperar el sol, que ilumine el cielo El cielo, brillando en su inmensidad El cielo, que yo nunca pude darte la brisa Deshoja mi soledad sin perfume ya Moriré sin voz como aquel rosa Oh, 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 oh Amén. Amén. Debería llamarse Rocío, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor de laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura. No me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto, como yo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel.